También para cabecear Lembo y Sorondo, los dos centrales fueron al área Quiere aprovechar esta jugada con pelota parada Uruguay Álvaro Recova, lo buscaba Darío Silva, gol Gol, para mí en contra, para mí pegó en Díaz Gol, de Uruguay Vamos a verla de nuevo, hay un cabezazo de Sorondo en Díaz Ahí, ¿ves? Si, la quiere sacar y le cambia la trayectoria al arquero Vargas De cabeza, Luis Silva, mirá De cabeza, la que no Sí, el arquero no tiene responsabilidad Era un centro en el que no pasaba nada, te digo, con ese cabezazo de Sorondo Pero como si se lo hubieran bajado y le hubiera un delantero uruguayo Allí va, ¿ves? Le cambia la trayectoria, inclusive lo agarra a Vargas, el arquero, yendo hacia el otro palo El gol de Uruguay para modificar...